Esto es una persona en Italia. Veala bien. Sí, sí, vi. ¿Usted lo vio este video? ¿Lo vieron este video? Los dos vieron el video. De una persona que está sufriendo de la derecha requiradora de Italia. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿Usted quiere? Le estoy preguntando. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿No quiere que esto llegue acá? Recién llamó a su padre. Diciéndome que le prohíbe salir afuera. ¿Por qué se escapó? ¿Tú acompañás a su novio? Olvídese de su novio. Si yo me olvido de mis hijos, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? Yo ayer tenía que buscar a mis hijos y no los fui a buscar. Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. Muere gente. Tiene que entender eso. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Responda fuerte. ¿Sí o no? ¿Usted? ¿A dónde iba? A balboria con una amiga. ¿A qué iba a balboria con una amiga? A la casa de la hermana. A la casa de la hermana. ¿Qué mierda iba a nacer en la casa de la hermana? A la madre de la hermana de ellos. Está enferma. ¿Y usted qué tiene que acompañarla? Quédese en su casa. Quédese en su casa. Háganle caso a su padre. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende bien lo que le estoy diciendo? ¿Tiene proyecto de vida? Usted tiene 16 años. ¿Tiene proyecto de vida? Si tiene proyecto de vida, quédese en su casa. No se mueva de su casa. Y usted también. Son jóvenes. Tienen que entender. Tienen que entender. Porque cuando vienen a la comisaría, no me di cuenta. La verdad tiene razón. Sí señor. No señor. Es una joda esto. Quédense en su casa. Se terminó. Usted. ¿Y usted no es algo que le hace falta? Que los traigan y los recaen la patada en el orto para que entiendan. Porque si le hablan, no entienden. Si los retan, no entienden. Si le prohíben, no entienden. Entonces, ¿qué hay que hacer? No los quiero ver más en la calle. Háganle caso a su padre y usted no acompaña a nadie. Quédese en su casa. ¿Estamos? Listo. Mar, venís.